Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Tomb Raider y hoy vamos a continuar yendo para la base de investigación, tenemos que ir para allá y bueno, vamos a continuar ya que, bueno en el video pasado no hicimos mucho que digamos a ver, tengo que ver como hacer para ir para allá ahora me parece que por acá no, no tengo ni idea de por donde tengo que ir tengo que ir para allá si me tiro de acá, me voy a hacer pelota así que vamos hacia allá, a ver, por acá no puedo pasar eh, jabalí, laf perdón, perdón me tenté dos flechas y un poco de experiencia a ver, un poquito más de experiencia bien, piezas 3 de 3 de arco y ahora tenemos que ir por acá bien, bien tenemos que darle a esto, me parece, sí opa cuidado muy bien, vamos a la base de investigación para allá ¿por qué te vas para allá? Dios mío ¿para dónde quiere saltar, tío? santo ahí está ahí está, vamos bien, vamos bien subimos por acá listo entra en la base de investigación que no me gusta nada para mí debe estar lleno de solar y acá, pero bueno a ver, ahí hay un tesoro a ver qué encontramos acá restos y tengo que ir para allá no, para allá muy bien con esto llegamos rapidísimo ¿y ahora para dónde? para allá muy bien muy bien muy bien, Lara para arriba muy bien que alto que estamos, eh a ver, a ver encontramos otro diario no, no es de Windman creo que dice no me interesa leerlo eh, eh, eh gps, gps sí, muy bien ¿para dónde? para acá arriba y luego para allá muy bien seguramente vamos para allá ho dios mío, Lara ¿quién en su sano juicio daría todo lo que hace Lara? no 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 se aburrió ahí está otra vez bueno bien, no sé por qué saltó mal igual, eh no entiendo muy bien tenemos que ir por ahí no, no sé qué hay que hacer ahí uy, uy, uy opa, opa, opa no, ¿por qué le tiraban una flecha normal? muy bien ahora ay, dios mío 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 ahí está muy bien entramos a la base ¿por dónde? ah, por acá por acá otra vez con los saltos estoy cansado de estos saltos y no sé cómo aguanta el caño el peso de un humano pero bueno bien un par de restos adentro ¿qué narices estamos haciendo aquí? los putos sony están en esa tumba tranquilo tenemos orden de la tumba los sony son los van a matar a cualquiera que venga aquí jajaja ¿has estado cruzando a los del OMS? ya dicen que unos que entraron ahí a recoger restos nunca salieron se están tomando el pelo hermano los sony creo que son los grandotes, ¿no? los guardianes de gímico ¡socorro! ¡socorro! ¡hijo! ¿qué hace? ¡moriste! ¡qué villero! me dio con un sable o algo así ¡epa! no me voy a quemar hijo de tu hermana ¡moriste! ¿cuántos son? cuatro, ¿no? esperen que no sé por dónde tengo que ir por acá vamos otro salto muy bien ¿dónde tengo que unir esto? ¿dónde tengo que unir esto? ¿allá? sí está muy bien buenísimo, buenísimo otro de estos saltos de porquería que día ¡oh dios! casi muy bien acá no hay nada tenemos que sacar eso con la herramienta de ascenso ¡ahí está! ahí está, muy bien lo que pasa es que no hay nadie sí, están los sonis pero bueno prefiero pelearme con solar y no con esos grandotes pero... ¿qué le voy a hacer? allá está el campamento ¡chicos! ¿dónde tengo que bajar? ¿pero cómo voy a hacer para bajar? ¿cómo voy a hacer para bajar? ¿esa calidad? ¡qué genio! ¡oh! ¡qué genio! igual no sé si es por acá uno de tres tesoro gps muy bien ahí está ya no creo que veamos a los solari pero vamos a ver a los soni a ver esto no 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 ahí estoy escuchando creo pasos de gigante no, no pasa nada todavía no, no pasa nada todavía no, están los solari todavía no, están los solari todavía ¿a nosotros nos están buscando? allá hay uno dos acá tenemos un campamento y el otro está acá muy bien modificación de armas disponible ¿qué será el arco? dios mío estos soni nos van a complicar toda la vida no me quiero morir a ver qué encontramos arco de competición, buenísimo lo voy a mejorar no creo que nos alcance a ver para algo ¿cuánto? 4 de 10 4 de... ah no 6 de 10 a ver no hay restos no hay restos no hay restos no nos alcanza para nada estos dos y estos dos nada bueno vamos a seguir un poquito a ver a ver ahora que los mate vamos a abrir esta puerta mirate los cuerpos, en serio oh dios mío estos soni están muy fuertes parece no puedo abrir esto tengo que usar esto ¿puedo? bajé eso se atascó el ascensor está atascado a ver vamos a usar las escaleras como siempre ahí es donde tengo que ir y abrirlo y abrirlo ¿qué tengo que hacer ahora? ya sé pero no me dice que ya sé pero no me dice que si me voy por acá abajo no sirve creo no no en serio aposta no sé que hay que hacer eh a ver a ver a ver ah entendí entendí ahí está ahora sí para algo están las cajas ¿no? para algo voy por el puente yo solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza puedo abrir acá ¿no? supongo que tengo que ir por acá y y hacer algo con esa roca ¿no? otro diario stop estos deben ser los Sony para mí para mí que son los Sony bueno acá llamo al ascensor eh cosa que no me interesa eso acá no puedo hacer mucho me parece no op ay dios santo muy bien ahora sí a ver solo tengo que soltar 3 más y el ascensor se va a ir aaaa yo entendí ya entendí entendí para que están los agujeritos estos vamos con esto lo que puedo hacer es a ver escalera muy bien ahora me pregunto ahora me pregunto cómo voy a hacer para darle los otros ¿este desde acá? no ¿cómo hago? ¿no hay una escalera acá? no a ver si llamo acá me faltan los dos de atrás muy bien este de acá me va a faltar uno no tengo idea de cómo ¿cuál es la que me falta acá? me falta la de allá me falta la de allá la de esa punta supuestamente tengo que hacerlo acá a ver, a ver y no a éste le tengo que dar no, éste no a éste tampoco Sí, a ver, ¿cuál me falta? No sé cómo hacer para llegar ahí. Ajajaja, ya entendí. No había visto la pared, no la había visto. Vamos para abajo. ¿Por dónde? Esa pared está muy alta. Tengo que salir de la balanza. Ahí está. Por acá no puedo hacer nada. A ver... A ver si hago esto o no. Nada que ver, nada que ver. Ahora está en el cuarto, ¿no? En el cuarto. Sí. Yo abrí un agujero, pero no entiendo por dónde. A ver... No. 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 Me está matando esto. No tengo nada para atar acá. Acá está la pared. Acá está la pared. Acá no me deja. No tengo idea de cómo ir. A ver... Nada que ver. Me parece que vamos a dejarlo acá. Porque no tengo idea. A ver acá abajo si hay algo o no. No. Acá no hay nada. No. Acá no hay nada. A ver, creo que... Puedo hacer algo, pero no sé si será algo que tengo que hacer. No, pero no puedo subir. Cómo voy a hacer para subir. Creo que sé. A ver, vamos a intentar esto. Vamos a dejarlo en el piso 2. Lo llamamos desde el 4. Y con eso, mientras tanto, yo tengo que llegar hasta acá. ¿Entienden lo que digo? Tengo que hacer esto así, rapidísimo. A ver si tengo razón o no. Dale, tírate. ¡Dara! Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé si habrá que hacerlo así, pero bueno. Yo lo hice así. Qué problema hay. Muy bien. Ahora se va. Plum, 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 plum. Muy bien. Estamos haciendo mucho ruido. Cosa que los Solari no querían hacer, pero... Bueno. Ahora sí, vamos por acá. Una cajita. No. Están los Solari todavía. Muy bien. Quiero un campamento. No hay nada, me parece. No, no hay nada. ¿Qué dices? Mmm. Flechas. Eh? La, 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 la. Encontramos un tesorito. A ver qué es lo que hay. Un casco de la dinastía Te vendría bien el casco, Lara Porque los que no van a ser ahora No me va a gustar nada, me parece No, ya está lleno A ver que encontramos acá Nada, restos Oh, vean eso, el templo Acá va a haber una pelea Estoy seguro Y lo que vamos a hacer Es pelear Vale, ya estoy aquí Vean el samuraji ahí Yo quiero esa Ese sable, ¿no? Debe ser un sable Una katana, algo Quiero eso Muy bien Opa, ¿qué hay ahí? Una nota He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma en un cuerpo en descomposición Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra Mi guardia de la tormenta la protegerá Yo ya no puedo El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición Eso provoca las tormentas Para detener las tormentas hay que descubrir el cuerpo de la cámara ritual Nadie te va a querer Tal vez Sam, ¿sí? Y ahora se vienen los solari Seguro, seguro ¡Mierda! Tengo que salir de aquí, pero ya ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de tu madre! En la cara ¿Qué? ¿Qué es eso? Me falta el otro creo, ah no se me quemaron. Uy no 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 no, cortate bien. Son muchos, son muchos. Tiene un arma. Opa. No sabía que se podía dar la vuelta por ahí. ¡Morite! Pedro que molestos que son estos chicos che. Muy bien. Tenemos restos de sobra. Gracias, gracias. Con lo que necesitaba esto. Muchas gracias. Y faltan un para acá. Eh, ¿dónde están los que estaban acá? No vale, eso no vale. Quiero un refugio. Dios mío. Vamos a volver a encampamento supongo o no. Yo creo que sí y ahí le vamos a sacar la lancha a Reyes. Ahí está Reyes. No. ¿Qué está pasando? Nos atacan. Necesitamos ayuda. Mierda. Mierda. No. Tengo que volver ahí. No. Me arco. Pero yo no quiero un campamento. Después lo hacemos. Lara. Espera. A ver, a ver, espera. Tengo un refugio arriba. Uy, mirá como cayó ese. Cuidado. En el embarcadero. Oh, mierda. Fuego, fuego. Me tendría que abrir o por acá. Creo que no. ¿O sí? Vamos, cabrón. ¿No queréis nada más? Allá vamos. Lara en rescate. Cuidado. Ahí está Reyes herida. Reyes, estás herida. Videito largo este. Gracias. De verdad. Creía que no lo contaba. Si no hicimos nada. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. Muy bien, ahí se da por fin cuenta Reyes. Eso yo no habré pensado ellas. Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rob. Mira. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Cuando estés lista, súbete a la lancha. No, no estoy lista porque me tengo que ir a... 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 ¿Cómo es? A... Uy, se me olvidó. A terminar el video. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Miren, escopeta de combate. Y bueno, me parece que esto... Cada vez se pone más emocionante. Y me parece que... Dentro de los próximos videos... Vamos a estar viendo esos... Oni. Que bueno, nos van a patear en trasero. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos que rescatar a Sam. Y escapar de esta isla, ¿no? Así que bueno. Espero que les haya gustado esta nueva parte de Tomb Raider. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. .